muy buenas aquí feo para servirles y estamos en lucky islands en el oestico vamos a ver qué tal se nos da esto es en solitario por equipo y lo primero que nos ha tocado es caquita para variar un poco en verdad madre mía chaval estamos que lo tiramos bueno la TNT al menos me gusta muy bien vamos a ir a trolearle un poquito a ese tío en bloques los bloques están bien menos mal bien vale 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 yo con esto estoy contento porque tenemos bloques me gustaría un poco de armadura pero bueno si no hay pues no hay ya está no pasa nada por aquí tranquilamente ahí a ver qué hay aquí vale este me gusta me gusta este arco me gusta bastante de hecho ahí está con cuidado bueno vamos a ver le tiramos o no no le tiramos no mierda pero casi ahí estamos vamos a coger comidita pim pam pim pim ahí está muy bien bueno pues ya está hacemos así hacemos así y vamos a por este tío ya que estamos aquí troleándole un poco a ver qué a ver qué con qué nos sale este también entonces vamos a tirarle aquí un poco de TNT para que se aleje y mientras nos vamos nosotros acercando vale no pasa nada vale no pasa nada amigo cuántos tenemos necesito saberlo tenemos 9 a ver si no tienes no tiene como yo armadura entonces no debería durar mucho ahí está vale vamos a ir corriendo para allá vamos a saltar ahí a los locos muy bien ahí está muy bien morete vale como que no tiene armadura pero bueno esto que es te pensaba que no tenía armadura bueno vamos a ver qué nos vendes tú amigo 5 vale no a ver tú que es interesante 18 que pena con esto me da una vale vale está comprado eso pero no tenemos más una lástima vale esto parece que ha visto todo lo que había que ver vamos a comer esto muy bien y vamos a ver a dónde vamos vamos a ir para allá yo creo vamos para acá vale pues bueno que nos hemos cargado aquí a una amiga muy maja la pobre o amigo que igual lo que sea ahí estamos muy bien muy bien muy bien vamos con cuidadín aquí por bien en cualquier momento ehm what the fact tío y esa paza de espada jajaja vale vamos a que malo soy macho jajaja bien vamos a ir por aquí por este camino que han hecho ya vamos a aquí a dar vueltecitas por aquí pim 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 pam 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 pim 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 ahí está muy bien uno menos vamos a apagar esto que me da la cosa vale es que ahí está el tío este vale bueno vamos a dejar esto uy que estoy haciendo me he cambiado el de ese oh si si nena pero bueno tío what the fuck a ver a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver vamos a tirar cosas por aquí vale vale joder macho pero esto pero esto es todo muy OP ¿no? a ver eh slowness potion vamos a tirar aquí la potion vamos a tirarlo para acá tranquilos que tengo tiempo de tirar cosas fuera 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 no quiero nada de esto ni nada de esto ni nada de esto ni esto siquiera muy bien vamos aquí a a comer un poquito y bueno pues ahí estás amigo muévete un poco ¿no? o algo queda este y no sé quién quién queda más ¿dónde está? uy amigo mío vale vamos a dejarle que que haga lo que quiera no sé por qué he puesto este bloque ahí pero bueno vamos a ir así con cuidado es que no me gusta nada lo de los puentes de aquí de es lo que menos me gusta de tanto de Lucky Island como de Sky Wars porque sí ya está vale pues parece que no hay nadie aquí no sé dónde está el otro tío vale aquí hay TNT bastante vamos a coger esta vale bloques sí me interesan mucho así que vamos a coger los bloques me vamos a hacerte una cosa amigo ya que me tiras ahí está uy ese ya ha caído vamos a ver qué hay aquí muy bien amigo vamos a hablar contigo vamos a hablar contigo a ver qué me haces vale ¿hay otro allí cheto o no? vale ¿dónde está el otro? uy me había parecido ver al otro ahí está vamos a darle un poquito a este muy bien vamos a romper esto voy a romper estos bloques de aquí joder chaval tranquilízate un poco ¿eh? oh sí oh sí 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 vale pues con esto ya estoy contento voy a ir a por él voy a ir a por él directamente tenemos ya Ender Pearls eh vale ¿se ha caído o qué? vale ¿dónde está el último? vamos a ver qué cosa nos ofrece este tío no tiene knockback es que mola esto ¿eh? del knockback muy bien vale vale está allí el tío le tiramos con knockback o a ver a ver a ver qué más nos ofreces hasta que tiene un breaking un breaking es caca vale vamos a tirarle unas cuantas flechicas para asustarle vamos a tirar esto por aquí no creo que llegue ¿no? ahí está no llega ni de coña vale vamos a tirar esto y... vamos a ir para acá vamos a ir para acá amigo bueno ya sé que tienes la poción de fuerza pero yo también así que vale te voy a tirar con knockback amigo te voy a tirar con knockback Iván Vidal 96 así que vamos a... eh... bueno pues no hay knockback pero bueno da igual hemos ganado seguros de felices de nuevo un proyecto aquí en Laquia Vilanz seguros chicos en serio disfrutad de la vida vamos a ir así a ver vamos a ir así y en la que ni ni Gracias por ver el video.